Tenemos un invitado muy especial para nuestro programa, es el tipo de reflexión y discusión que debemos dar los resolanos, porque es crucial entender la complejidad de las dinámicas que se están dando en nuestro país, entre las distintas fuerzas que hoy están operando en el hemisferio occidental, por las implicaciones que ello tiene para nosotros. Durante muchos años, algunos advertimos la forma como Venezuela se estaba transformando en un enclavo para fuerzas anti-occidentales que fueron ocupando nuestro territorio, ya que el régimen entregó la soberanía nacional y el territorio venezolano, sus instituciones y recursos a estos grupos, en su mayoría de carácter criminal. Hoy ya nadie puede negar esta realidad. Y uno de ellos, lo ha advertido con precisión y claridad, es Joseph Humire. Joseph, bienvenido al programa. Un placer estar contigo nuevamente. Él es director del Centro for a Free and Secure Society y ha sido uno de los grandes analistas sobre la presencia de estas fuerzas externas a Occidente y en particular las relaciones complejísimas entre el régimen, primero Chávez, después Maduro, con el régimen de Irán. En este momento está navegando hacia costas, o sea, Venezuela. En principio, dos buques de guerra iraní acaban de dar la vuelta por el sur de África y aparentemente se habla de que estarían llegando a aguas venezolanas a mediados o principios de julio. En un reciente escrito, texto que publicaste en el National Interest Grupo Plataforma, hablaba sobre una nueva era para las ambiciones de Irán en el hemisferio occidental. Yo quisiera que empezáramos por allí. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significado tiene que Irán esté tomando la decisión de enviar, en una clara provocación, dos buques de guerra hacia aguas de las Américas? Bienvenido, Joseph. Bueno, gracias, María Corina, de Radio. Mira, yo creo que hay dos implicaciones grandes sobre el tema de los buques iraníes que están en camino probablemente a Venezuela. Lo primero es que hay que entender cómo Irán se proyecta ellos mismos ante el mundo. En la mentalidad del régimen iraní, de los clérigos, de las agatolas, ellos se consideran un potencia global. Y por lo tanto, siempre quieren proyectar ese tipo de poder global. Y creo que no hay ningún símbolo más fuerte de poder global que tener la habilidad de navegar en las aguas internacionales con tu armada. Entonces, ellos han estado construyendo esta capacidad bajo largo tiempo. Lo han declarado varias veces que quieren tener la habilidad de tener su armada en todas las costas, en todas las esquinas del mundo. Ya han tenido presencia en el mar de India yendo para Asia y ahora quieren tenerlo en el Atlántico. Esa es la primera proyección porque Irán se considera esta potencia. La segunda es de que en el Atlántico, cruzando el Atlántico en el hemisferio occidental en Caribe, que Venezuela ha sido su principal aliado. Y en esa materia, esto no es algo que empezó anoche. Esto es algo que han construido bajo largo tiempo. O sea, la presencia militar de Irán, solamente la militar, porque olvidando la inteligencia diplomática, solo los militares han tenido presencia en Venezuela por lo menos unos 15 años. Hay 15 años donde militares iraníes se instalaron en Venezuela, firmaron acuerdos, realizaron cooperación de defensa. Y poco a poco, de una forma muy silenciosa, han construido capacidades conjuntas para llegar al momento donde buques de guerras podían llegar. Entonces, una cosa que yo dije en el artículo, una cosa que digo en general, es que si esto es algo que uno piensa que Irán se levantó y decidió ayer o pasado ayer que iban a mandar buques de guerra a Venezuela, no es así. O sea, ellos han ido calculando y gradualmente escalando para tener esta capacidad y parece que sería igual. Claro, ahora, no ha sido tan silente porque, de hecho, los acuerdos entre Amadinellaz y Chávez les dieron una gran discusión en el 2005, un acuerdo incluso sobre cooperación-defensa. Y han habido acuerdos en innumerables áreas, muchos de ellos donde claramente son coberturas para esconder otro tipo de transacciones. Ahora, si esto es una realidad, como tú dices, desde hace más de 15 años, si uno de los regímenes más agresivos, crueles, claramente definido a sí mismo como enemigo de Estados Unidos y de Occidente, establece un enclave en el corazón de este hemisferio, ¿por qué no ha habido una reacción clara de las demás potencias democráticas de nuestro hemisferio? Esa es una excelente pregunta porque no creo que haya una explicación única. Yo creo que son como factores. Uno, sabemos bien, María Corina, tú lo sabes bien, aquí en Washington, y para que los políticos prestan atención a la región, por general, menos Venezuela. Entonces, había un grande tiempo, digamos, prácticamente desde hace 15 años, desde 2005 para adelante, donde la prioridad de Estados Unidos ha sido enfocada en otras partes del Medio Oriente principalmente, pero también hacia Pacífico, y dejaron un vacío en la región, y ese vacío, como vacíos suelen ser, fue llenado, en este caso, por parte de los intereses de Irán. Eso es una parte. La segunda parte es que hemos tenido en Washington específicamente esta discusión sobre la presencia iraní en América Latina, y específicamente en Venezuela, hace como 10 años atrás. Más bien, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado unas únicas propuestas de ley sobre este tema, de cómo contrastar la presencia iraní en el hemisferio occidental. El problema es que esta discusión tuvo un grande debate. Dentro de ese debate había muchos, algunos, principalmente en el gobierno de ese entonces, el gobierno del presidente Obama, que pensaban que esto no era una amenaza, que pensaban que esto era algo muy ligero, transaccional, temporal, que se iba a pasar con el tiempo, que ni Irán ni Venezuela realmente tienen capacidad para mantener una relación estratégica por mucho tiempo, que a lo mejor uno va a usar al otro para evadir sanciones, o para lavar dinero, o lo que sea, pero no van a poder construir una relación realmente estratégica que presente una amenaza a Estados Unidos. Yo, como otros, hemos ido discutiendo esa idea, porque sabemos que como la naturaleza del régimen iraní, tanto como la naturaleza del régimen chavista, no es así. Que a pesar de que ellos no tienen ese tipo de músculo convencional de tener unas fuerzas armadas muy grandes o tienen sus economías muy poderosas, ellos tienen una voluntad política muy alta y ellos quieren lograr su instalación, su provocación, porque saben que se trata de sobrevivencia. Entonces, estamos llegando ahora a la fecha donde, diez años atrás, esto no hubiera sido posible. Diez años atrás, estos buques de guerra nunca llegan porque no tenían esa capacidad. Eso hubiera sido un buen momento para neutralizar eso, para que nunca tengan esa capacidad. Pero ahora estamos llegando a las fechas donde ellos sí tienen eso. Bueno, y no hicieron nada. Y como tú dices, llegó, pasó. Lo que ustedes advirtieron y tanto ocurrió. Entonces, uno ve, por ejemplo, en los años recientes, las declaraciones del ex comandante del Comando Sur, Greg Fowler, donde claramente dijo que lo que se ha conformado en Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional, no solamente del hemisferio, sino específicamente de Estados Unidos, por la presencia de Irán, por la presencia de Rusia y las relaciones en el ámbito, ya no solo, como tú decías, de inteligencia, comunicaciones, de logística comercial, financieras, pero claramente mismo. De hecho, se habla, tú lo has expuesto en este trabajo, que la ayuda que le dio Irán a Venezuela para vaciar las sanciones con gasolina y otras cosas desde el 2018, desde el 2020 para acá, realmente lo que era era una especie de disfraz para que la Armada de Irán pudiera conocer a fondo cómo son las aguas del Caribe, las rutas, los puertos, etcétera, para poder efectivamente ingresar en un plano ahora sí descaradamente militar. Esto lo saben las organizaciones de defensa de los Estados Unidos, las organizaciones y la comunidad de inteligencia. Hoy, ya no hace 10 años, hoy, ¿qué significa esto? ¿Qué estimas tú que puede hacer Estados Unidos? ¿Concebir esto como una simple provocación o sí asumirlo ya como una amenaza real? Mira, esto es un precedente, María Polina. Yo creo que estamos en un momento muy delicado, porque si es que llega a Venezuela este proceso de guerra de Irán, van a establecer un precedente casi imprevisto donde hay armadas de países muy hostiles a Estados Unidos ubicados en los puertos en el Caribe. Ahora, ¿a este precedente a dónde te lleva? Primero, que no sería el único país hostil a Estados Unidos que va a llegar en el futuro. Rusia va a mandar sus buques de guerra. China va a mandar sus buques de guerra. Van a hacer ejercicios navales conjuntas en el Mar del Caribe, como lo que están diciendo por los últimos tres años en el Golfo de Oman o en el Mar de India. Justo el febrero de este año, Rusia e Irán tuvieron un ejercicio binacional, multinacional, con sus armadas de sus diferentes países. Entonces, yo creo que esa capacidad conjunta que se han ido construyendo por, por lo menos, por mucho tiempo, pero en el área específica de la armada del naval, por los últimos tres años, lo han ejercitado para llevarlo al Caribe. Y obviamente Venezuela sería su principal aliado para hacerlo. Eso es el primer punto. Pero, ¿qué van a hacer cuando llegan todo este tipo de armadas y sus capacidades y diferentes tácticas de provocación? Se están buscando cómo construir conflictos fronterizos, pero en el mar, no solamente en la tierra, como he visto en Colombia, Venezuela, Venezuela, Guyana, pero quieren hacerlo en el mar, donde hay zonas grises. Porque Maduro ha puesto una disputa sobre su frontera marítima con Colombia. Una disputa también con su frontera marítima en Guyana, Nicaragua y Colombia también tienen disputa su frontera marítima. Entonces, en esas disputas hay estas zonas crisis donde estos buques, o mejor dicho, esas lanchas rápidas que están como cargo dentro de sus buques, pueden utilizar varias maniobras para provocar diferentes tipos de conflictos. Entonces, poco a poco, si esta amenaza crece, va a afectar el canal de Panamá. El comercio, los tanqueros, todo lo que pasa por ese canal. En la misma forma que Irán ha podido hacer esto en el Estrecho del Moos. Si no se hace algo ahora, mucho mejor hubieras hecho algo ayer. Pero si no se hace algo ahora, estamos en ese camino. Ese es el camino que se quiere llevar. Ahora hay gente que te diría si se está haciendo algo porque están sentados los Estados Unidos revisando lo que fue el acuerdo nuclear con Irán y en plenas conversaciones para evaluar si se restablece. Entonces, quizás alguien te diría, pero si se está haciendo algo en términos de la aproximación a Irán. Mira, si hubiera, digamos, antecedentes de que en una negociación con Irán, Iván va a poder cambiar su comportamiento, dejar de hacer este tipo de actividades, buscar menos maneras de poder provocar a Estados Unidos, yo diría, bueno, tal vez una negociación va a resolver esto. Pero la historia es distinta. La historia dice que cada vez que tratas de negociar con Irán, Irán escala su tipo de provocación porque quiere tener más palanca o nación. Y encima de eso, cuando saca los beneficios de la negociación, lo utiliza específicamente para este tipo de cosas. Da dinero a terroristas, da dinero a sus guardias revolucionarias, busca construir más materiales, levantar sanciones, desinformación. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, muy parecido con el régimen de Maduro, es que mientras les das más legitimidad a estos regímenes que son brutales, tiranías, les das más capacidad y esa capacidad después lo voltean y lo usan contra uno. O sea, ¿tú dirías que esa podría ser una lógica similar a lo que estaría haciendo el régimen? No sé si viste, bueno, obviamente tú sigues muy de cerca el caso de Venezuela, Venezuela un país sin ley, donde la vida no vale nada, donde hemos visto cómo la Fuerza Armada entrega el territorio de Apure a la FARC y salen corriendo después que secuestraron y asesinaron a militares venezolanos. En estas últimas horas, en el corazón de Caracas, en La Vega, los cuerpos de seguridad simplemente se retiraron de una zona que controla la megabanca del Coqui, porque mató a civiles y amenazó a matar más civiles si esas fuerzas de seguridad no se retiraban. Entonces, mientras tienes eso, humillada, pisoteada, sale Vladimir Padrino López en un acto pochornoso, verdaderamente vergonzoso, a provocar a la Fuerza Armada de los Estados Unidos utilizando militares venezolanos que los insultaban y los retaban y los desafiaban en un acto hace unas horas. ¿Tú crees que esa es la misma lógica? En el fondo, una Fuerza Armada que no tiene capacidad real para ejercer la soberanía y la seguridad de la nación y que retan, insultan y provocan, en este caso, a la Fuerza Armada de los Estados Unidos en el contexto de también una negociación que estaría dándose próximamente entre el régimen y un sector de la dirigencia opositora venezolana en México. Sí, yo creo que sí se pueden hacer esos paralelos y además de eso, Irán y Venezuela, también con otros países, pero principalmente estos dos países y su régimen, han lanzado una campaña de desinvasión contra prácticamente todo el occidente. En el caso de Venezuela contra Colombia, en el caso de Irán contra Israel, han utilizado los conflictos, el conflicto de Gaza, el conflicto de Hamas y Israel, como un momento para poder amplificar ese desinvoque, lo mismo que está haciendo Venezuela con sus dos vecinos, con Colombia y Guiana. Y creo que lo que estamos viendo es un periodo donde ellos quieren buscar desliginizar, fácilmente por completo, la presión internacional. O sea, cuando uno emite sanciones porque está violando leyes financieras, ellos buscan victimizarse frente a sus sanciones, correr a sus aliados en las Naciones Unidas y buscar no solo quitar esas sanciones, pero desprestigiar el uso de sanciones al punto donde ya no se puede usar más. Yo creo que los dos regímenes han sufrido en el sentido de que han podido aprender de cómo vivir o mantenerse en el poder con presión internacional, pero que obviamente prefieren muchas veces más buscar quitar esa presión y no solo quitarlo, pero desmantelarlo de una forma y nunca más se lo va a poder imponer. Y eso es el peligro que se corre porque yo estoy de acuerdo que las sanciones no van a resolver la crisis de Venezuela, tampoco van a resolver el problema que hay en Irán. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en simplemente quitar sanciones sin una estrategia porque lo que puedes caer en es una trampa donde estás haciendo lo mismo que tus enemigos quieren que hagas, que es desprestigiar y deslegitimizar tu propia herramienta de seguridad. Ahora fíjate, como en toda negociación, las partes buscan antes fortalecer sus posiciones y claramente es lo que Irán ha venido haciendo, entre otras cosas con el envío de estos barcos. No esperaríamos por la parte de las democracias de Occidente también una posición que eleve y que construya una amenaza real para obtener efectivamente el propósito en términos de la resolución de un conflicto. Y en ese sentido, sientes que hay la disposición en este momento en los Estados Unidos, ves algunas señales de claridad en términos de lo que se ha configurado en Venezuela y la amenaza que representa para la seguridad de esta nación. Mira, desafortunadamente yo creo que Estados Unidos está en un punto muy débil en frente a ese tipo de conflicto. Hemos tenido una selección pasado con mucha polémica, eso de cierta forma ha fracturado la sociedad, estamos más divididos que nunca, más polarizados que nunca y más que todo distraídos realmente porque aquí la discusión de día a día es más sobre si quieres esta empresa o esta otra empresa va a censurar o esta otra empresa está haciendo un tipo de decisiones políticas. O sea, estamos muy enfocados en lo interno. Mientras tanto, todo lo que está pasando alrededor del mundo se está poniendo mucho más inestable. Yo sí creo que cuando Estados Unidos está menos presente en el mundo, el mundo suele ser más inestable. Entonces yo creo que estamos en este punto débil. Pero también estoy creo que convencido de que la vía de solucionar muchos de estos problemas no pasa por los gobiernos, porque los gobiernos son muy lentos, son muy burocráticos, hay mucha división interna. Yo creo que la vanguardia de las democracias es la sociedad civil. Hemos negado, hemos de cierta forma alejado de la sociedad civil por mucho tiempo, pero si estudias la historia de Estados Unidos, este es un país de cierta forma especial en el sentido donde se ha formado la sociedad civil antes de que se ha formado la democracia. Y yo creo que eso te la fortalece. Y ahora, en este momento donde estamos tan críticos en el mundo, yo creo que la sociedad civil se va a fortalecer en frente a esta amenaza mucho más rápido que el gobierno. O sea, lo que tú estás diciendo es que la sociedad civil va a asumir, a entender lo que representa la amenaza de estas fuerzas antioccidentales que estarían ya instalándose a pocos kilómetros de su territorio y presionar para que las reacciones en su defensa efectivamente tengan lugar. Claro, porque, mira, este tipo de guerras, tipo de conflictos, o lo que es como guerra simétrica, se ganan con narrativas. Y la dificultad de eso es encontrar esa narrativa que realmente es suficiente, precisa, que identifica la esencia de tu enemigo, pero al mismo es suficiente, poderosa, que unifica a tus aliados. Y yo no creo que hemos encontrado esa narrativa suficiente. No es democracia, porque tú lo sabes bien, ¿verdad? No diste por mucho tiempo. Y no sé si solamente es la libertad individual, porque eso tampoco ha podido entenderse en la psicología de muchos y les va a beneficiar. Yo creo que tenemos que encontrar esa narrativa que nos va a poder unificar a todos, pero al mismo tiempo va a poder deslegitimizar la esencia, la naturaleza de nuestro régimen. Yo voy, por ejemplo, con el lado de la soberanía nacional, porque yo creo que podemos reconocer todos, y respectiva tu ideología, se puede reconocer que desde el orden internacional, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que había diferencias y conflictos, no hemos tenido otra guerra mundial por el simple hecho de que hemos podido mantener un orden en paz. Eso es en base del respeto que una nació con otra nació. Pero lo que pasa es que los países que realmente están faltando ese respeto en este momento, violando la soberanía de otros países, se están acusando a los demás de hacer eso con ellos. El régimen de Maduro es uno de los más grandes violadores de la soberanía de todas las patrias de América Latina, pero él a cada momento está reclamando que le están violando su soberanía de su patria. Entonces tenemos que arreglar esa mentira, tenemos que voltear esa mentira, y yo creo que eso nos puede llevar a una narrativa mucho más amplia que las diferentes democracias. Joseph, nos queda un minuto. Con relación entonces a este evento en pleno desarrollo, se acercan estos dos buques de guerra iraní. ¿Crees tú que finalmente Irán se va a atrever a hacerlos llegar, no darán la vuelta? Y si eso ocurre, ¿qué efectos va a tener? ¿Es un hito, crees tú, un punto de reflexión que podría o hacer que, como tú decías, sirve de presidente para que otros lleguen de otros países y se crea aquí una, digamos, una alianza de equipos y armas y buques de regímenes no occidentales? ¿O crees tú que eso sería entonces el detonante para que efectivamente se produzca una reacción de las principales democracias de Occidente para defender sus áreas de influencia? Y si no llegan esta vez, por seguro van a llegar en el futuro, porque están planificando esto por mucho tiempo. Eso no es algo que decidieron hace poco. Ahora, en este momento, yo creo que justo están en el sur del Atlántico y si van a regresar, la única ruta literalmente es ir por toda la costa de África y entrar por el mar Mediterráneo. Me parece muy largo para llegar. Algunos piensan que todavía van a tomar esa ruta, pero la ruta más corta en este momento es llegar a Venezuela. Es lo más corto en distancia que hay de donde están sus puestos en este momento. Yo creo que sí, no van a llegar creo que en las fechas que uno pensaba. Se pensaba que iban a llegar entre el 9 y el 11 de junio, que sería unos días atrás, pero no, obviamente no van a llegar para esas fechas. Yo pondría ojo en el Batalla de Carabobo, que creo que es el 24 de junio, me equivoco, es el Bicentenario. Eso tenía mucha propaganda para Maduro para poder anunciar que está ahí, con todo eso, como hicieron por los tanqueros el año pasado. Entonces, yo pienso que sí va a llegar, pero también es la primera vez que estos buques están tomando un viaje tan largo al estilo. Muchas cosas pueden pasar, accidentes pueden pasar. No son buques, digamos, de lo más avanzado en términos técnicos de la Armada, pero si no llegan esta vez, en el futuro lo van a intentar. Bueno, Joseph, te lo agradezco muchísimo por esta conversación realmente fascinante, la visión y la forma como tú has anticipado y entendido la complejidad y la peligrosidad de estas relaciones. Y yo estoy segura, como tú dices, que la sociedad va a reaccionar, la sociedad no solo de los Estados Unidos, sino desde luego, como lo ha estado haciendo la sociedad venezolana, ante lo que es ya una invasión de hecho, una destrucción de nuestra soberanía en nuestro territorio, y, por supuesto, de nuestra población, que es la que paga con vidas y con sufrimiento el horror de un régimen de esta cloridad. Pero aquí estamos, seguimos luchando, y gracias a las voces como las tuyas, más y más personas alrededor del mundo, decisiones cruciales, entienden la naturaleza de lo que aquí se ha configurado y la forma como debemos enfrentarlos y derrotarlos. Y así será, porque lucharemos hasta lograr precisamente la liberación de Venezuela y la construcción de una sociedad segura. Muchísimas gracias, Joseph, cuídate mucho y seguimos en contacto. Amigo, era Joseph Lumiere, director del Instituto Por una Sociedad Libre y Segura.